bueno muchachos que les digo estoy aquí obviamente en un corregimiento del atlántico se llama 100 pesos este corregimiento y la verdad estoy en un lugar bastante diferente es donde el ambiente es totalmente distinto y bueno esta cámara no enfoca muy bien porque la del redmi note 9 y es la frontal pues no enfoca muy bien lo que viene siendo el exterior o las partes nocturnas la cámara frontal tiene esa carencia en esa parte pero bueno no les vine a hablar de la cámara de mi celular sino pues saludarlos de una manera muy especial ayer estuvo ausente de los vídeos pero era porque estaba cambiando de lugar estoy de visita en un lugar diferente y después les explicaré aquí estamos nuevamente con las noticias actualizaciones de samsung quiero ponerlos al día y vamos directamente a los dispositivos que están actualizando así de que presten mucha atención muchachos y vamos con la noticia hola mi gente espero se encuentren súper pero súper bien la verdad para mí es una experiencia muy pero muy obviamente agradable como les había comentado este cambio de ambiente y bueno aquí anunciándole las noticias a cada uno de ustedes estamos aquí con el galaxy tab active 2 recibe el parche de seguridad del mes de septiembre el galaxy a 32 recibe también el de septiembre con mejoras del sistema el zeta fold 2 también el parche de seguridad pero en esta ocasión del mes de octubre galaxy s 20 y note 20 series reciben el parche de seguridad del mes de octubre y algunos reciben el del mes de septiembre porque samsung está lanzando estas actualizaciones a estos dispositivos que son precisamente actualizaciones ya adelantadas porque obviamente se anticipa para que los operadores o proveedores de servicios locales de cada país o región puedan adaptarlo lo más pronto posible y las actualizaciones lleguen temprano esta es la explicación principal gracias por ver este vídeo y bueno ya saben que estamos conectados aquí con las noticias actualizaciones todos los días dios les bendiga hasta la próxima